Esta semana en tu telenovela de época, Camila sufrirá un nuevo infierno. Quiero salir a la calle. No estoy dispuesta a vivir como una prisionera. No es justo. Ya te dije que no. ¿Pero por qué? Dame una razón que yo entienda. Saldrás a la calle el día de mi entierro. Ojalá se muera esta misma noche. Pasión. Lunes a viernes, 2.05 de la tarde y 11.05 de la noche. Solo en telenovelas. Emociones que hacen historia.